... ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Es el oficial más destacado entonces en estos años de preparación aquí en la Escuela Militar de Chorrillos, el subteniente de inteligencia Jonathan Carillo. La espada de honor se otorga al oficial que ocupa el primer puesto en su promoción desde el año de 1922. El primer oficial en recibir la espada de honor fue el entonces subteniente de infantería José del Carmen Marinarista, fundador del Centro de Altos Estudios Militares. La espada es el símbolo que representa el don de mando y distinción del oficial del Ejército del Perú. El señor oficial que se hace merecedor a la espada de honor se convierte en el representante de la promoción que egresa de nuestra alma mater, constituyéndose en el líder que guiará con su ejemplo y sus virtudes a todos sus compañeros de promoción durante los 38 años de la carrera militar que hoy inician y se proyecta hacia el futuro. ¡Adiós! Juráis a Dios y prometéis a la patria conservar con honor la espada que la Nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. ¡Sí, juro! Juráis a Dios y prometéis a la patria preservar el brillo de esta espada con actos que contribuyan a la cohesión y solidez de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad y que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y vuestra lealtad. ¡Sí, juro! Juráis a Dios y prometéis a la patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el coronel Francisco Boloñesi, gran mariscal del Perú, y conservar incólume el prestigio del ejército del Perú. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, o de lo contrario, os lo demanden. El jefe de Estado hoyanta un mal atazo en esta ceremonia de graduación de estos oficiales. Escuchemos. Señores Presidentes de los Poderes del Estado, señores autoridades políticas y autoridades militares, señores excomandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, delegaciones diplomáticas acreditadas en la República, señores oficiales generales, superiores, subalternos, caballeros y damas cadetes, clases y soldados, distinguida concurrencia y familiares, que en general hoy día estamos clausurando una etapa importante en nuestra institución militar, que es el nacimiento, el advenimiento de una nueva promoción de oficiales de nuestro ejército peruano. La Escuela Militar de Chorrillos, la gran escuela, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, de la cual han salido grandes hombres, grandes soldados. Hoy día se viste de fiesta porque al cabo de cinco años de estudios esforzados, competitivos, de prácticas en diferentes partes del Perú y en el extranjero también, ha culminado un ciclo para poder entregar a la institución 301 oficiales, que van a ser repartidos a partir del 1 de enero en las diferentes guarniciones de la patria. Como cadetes terminó esta etapa de aprendizaje, de teoría. Hoy día empieza una nueva vida para ustedes, como oficiales, como señores oficiales. Y quiero decirles que este grado que ostentan es la mejor etapa de su vida. Se mezcla la juventud donde uno siente que el poder de su voluntad es ilimitado y la dedicación exclusiva a nuestra institución. Hoy día el Ejército peruano está trabajando con esfuerzo en las diversas tareas constitucionales tanto en el ámbito del desarrollo como en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional. Hoy día quiero decirles que cuando los veía desfilar evocaba esas etapas maravillosas de mi vida en la escuela militar. Que ya no volverán a repetirse. Esas noches de guardia conociendo lo que es la humedad chorrillana la vuelta grande, la vuelta chica el servicio de facción, de retén, de reserva las famosas tradiciones de la escuela militar la capoteada la celebración de los días del arma el cine la misa el formar para el rancho al cadete le obligaban a ir a pasar rancho porque es una responsabilidad de sus oficiales e instructores a partir de hoy día ustedes van a tener que preocuparse por el rancho de su tropa y es en esa evocación que tengo que saludar a mis oficiales instructores a mis a mis respetados directores de las escuelas de la escuela militar como el general Carlos Arnaldo Briseño Ceballos que se encuentra aquí presente mi general me siento muy honrado por haber sido alumno de usted y de todos estos esta playa de de brillantes oficiales a los cuales solo tengo agradecimiento por haberme formado en el patriotismo en los valores en la disciplina en el orden en la abnegación de trabajar por nuestro ejército por nuestra patria quiero decirles a todos ustedes que cada uno de ustedes es un líder no hay un solo líder felicito a la espada de honor y a todos los brigadieres de arma y los invoco a que continúen esa línea pero recién empieza la carrera recién ahí ustedes se van a demostrar que tan bien forjados están y ahí sus instructores van a poder evaluar su trabajo es importante que entiendan que esa espada y sable que llevan represente el don de mando la autoridad que hoy día yo representando al país se los entrego y les he dicho a cada uno que lo conserven con honor es decir que no se puede desenvainar esa espada o sable si no hay una razón y cuando lo tengan que envainar que sea con honor la carrera militar es una carrera de sacrificio no es para volverse millonarios es una carrera de sacrificio donde todos la sociedad peruana espera mucho de ustedes la defensa de nuestras fronteras la contribución al desarrollo nacional y verán ustedes a partir del 1 de enero que ya están imbuidos en esa tónica serán como esos alfereces cuando yo estuve también de alférez que teníamos que enseñar a leer a nuestros soldados que teníamos que dar clase en los colegios que teníamos que enseñar hasta usar un baño a nuestra tropita a nuestra querida tropa que hoy día anunció que vamos a elevarles la propina a partir del próximo año sustancialmente porque por ahí empieza el respeto a nuestras fuerzas armadas por nuestra tropa y que también a partir del próximo año al próximo año iniciaremos cursos tecnológicos superiores en CENCICO para nuestros licenciados para incentivarlos y motivarlos a que ingresen a nuestro ejército peruano iremos de la mano con nuestros soldados por las zonas de frontera por las zonas recónditas del país por Chayapalca por el Estrecho Huepi Zorritos 15.000 y tantas otras guarniciones del país que están olvidadas iremos de la mano con nuestros soldados a construir Perú tendremos que acostumbrarnos a vivir allí eso es parte de la carrera es parte del sacrificio sin pedir recompensa alguna porque ustedes han jurado defender la patria y esto no es un negocio esto es un sacerdocio eso es lo que necesitamos por eso me llena de satisfacción ver una promoción tan numerosa que va a renovar y a rejuvenecer a nuestra institución por un proceso de renovación natural necesitamos mucho esfuerzo de ustedes por eso es importante que estos primeros años se dediquen a la profesión a dominar la técnica de artillería a dominar la técnica de infantería caballería y cada una de las armas y servicios háganse oficiales cuando salgan a las guarniciones no estén pensando en la calle piensen en su cuartel vivan ahí en su cuadra con su tropa aprendan conversen con ellos van a aprender muchísimo cuando conversen ustedes con su tropa esa es la práctica ahí van a conocer también el Perú hoy día están como han salido están como una burbuja en un alma mater que los ha cuidado en una matriz mañana ya están fuera de eso y se convierten ustedes en jefes de pelotón de escuadrón de batería de compañía a asumir responsabilidades porque bajo su responsabilidad bajo su cargo estarán seres humanos armamento vehículos y material diverso y es bastante la responsabilidad de administrar con juicio y con tesón y con cesatez aprendan de sus oficiales cuando lleguen a las unidades a los diferentes cuerpos de tropa aprendan y lean sus reglamentos porque muchos errores se cometen por no estar imbuidos de lo que son los reglamentos la disciplina es fundamental la disciplina es la fiel observancia a las leyes a los reglamentos y a las órdenes superiores que devienen de los reglamentos y devienen de las leyes y por eso tienen que conocer las leyes y los reglamentos la disciplina es fundamental para que funcione el ejército y para que funcione cualquier institución sin disciplina se pierde el valor de la institución y eso no podemos permitir la institución son valores usos y costumbres ese es el gran ejército del Perú por eso sobrevive nuestro ejército en el tiempo el ejército ha construido la república somos forjadores del Perú esa es la herencia que ustedes reciben hoy día la herencia de Boloñesi Cáceres y tantos otros héroes nacionales esa espada que llevan simboliza a ellos por lo tanto deben darle la altura y el honor que se merecen nuestros héroes desde aquí les auguro éxitos hace muchos años yo también estuve al frente y a mí también me entregó mi espada el presidente de la república mi sable por eso quería hacerlo con ustedes para decirles a nombre del país a nombre de la nación que estamos con ustedes que ustedes son los que van a representar al estado en la práctica en muchos lugares del país y eso es importante que lo hagan bien es importante asumir como institución valores fundamentales y en eso necesitamos vencer a la corrupción a los malos hábitos necesitamos transparencia en nuestros actos y necesitamos hacer siempre decir siempre la verdad y hacer las cosas conforme a nuestra conciencia conforme a nuestros reglamentos no tengamos miedo de actuar con la verdad y con la razón es importante que ustedes entiendan que cuando lleguen y comanden personal de tropa ese personal no solamente son soldados son seres humanos dentro de ese uniforme hay un ser humano que tiene familia y es importante que no solamente sean una autoridad sino también se comporten como padres con su personal de tropa que sean hermanos que tengan esa confianza aún recuerdo cuando nuestros jefes de unidad nos paraban frente a nuestro personal de tropa y sin verlos porque estábamos de espaldas de ellos escuchando su voz teníamos que identificar a nuestros soldados quién era cuáles eran sus problemas familiares teníamos que saber todo para eso teníamos que llenar nuestra libreta de sección donde anotamos todos los detalles de nuestros soldados de cada uno así tienen que llegar ustedes a conocer a cada uno de sus tropas y por qué porque con ellos ustedes van a ir a la guerra van a ir a una situación difícil van a cumplir misiones importantes y deben estar compenetrados como un equipo por eso es importante ejercer la autoridad pero no ser autoritarios por eso es importante ser severos pero no abusivos por eso es importante ser gente el que mejor los ve evaluar a cada uno de ustedes es su tropa más que su superior es de su tropa y su tropa los ve evaluar en los momentos más difíciles por eso tienen que estar preparados y yo creo que lo están desde aquí les digo que los primeros años sean profesionales la familia y después cuando llegue la familia tienen que ser buenos padres buenos esposos formen su hogar y demuestren que esos valores que han heredado en la escuela militar nuestra gran escuela también pueden llevarlos a su familia porque ahora la educación y la formación de nuestros hijos es importante y eso empieza en casa además de esto quiero darle unas palabras de saludo a todos los familiares de Lima y de provincias que han hecho un esfuerzo en mandar a su hijo a su escuela militar a la gran escuela para sacarlos como oficiales que seguramente han tenido que vender de repente el carro hacer esfuerzos prestarse plata para lograr cumplir con la meta y el sueño de su hijo ese esfuerzo hoy día lo están viendo plasmados en unos oficiales en unos señores oficiales que ya a partir del primero de enero tendrán que viajar a diversos guarniciones del país el esfuerzo que ustedes hacen hoy día está recompensado pero es un sacrificio permanente porque no esperen que vaya a regresar a su casa a partir del primero de enero tendrán que ir a diversas guarniciones del país ya es parte de la vida estos muchachos se han hecho hombres y mujeres de bien y hay que tratarlos así creo en ese sentido que hay que valorar el esfuerzo de sus padres como en algún momento también lo hicieron nuestros padres para impulsarnos a abrazar nuestros ideales abrazar nuestra bandera pero quiero decirles también que tienen que estar preparados y entender que esta carrera es una carrera de abnegación de sacrificio y de riesgo muchos tendrán que ir a zonas difíciles otros tendrán que ir a zonas de frontera etcétera donde vayan vayan con honor no rebullan los cambios vayan a donde los mande el comando así se deben hacer las cosas y traten de ir ahora a los sitios más difíciles a los sitios más lejanos esos son algunos consejos que yo les daría a ustedes por lo demás decirles que el ejército peruano las fuerzas armadas del perú y policía nacional del perú son instituciones fundamentales de la patria por eso es que estamos aquí los presidentes de los poderes del estado siendo testigos del parto de nuevos oficiales del advenimiento de una nueva generación que va a renovar nuestro ejército del perú nuestro querido ejército y por último desearles a todos ustedes éxitos el líder no nace el líder se hace y ustedes han vivido en una escuela de liderazgo y ahora que han sido buen yunque van a ser buenos martillos seguramente con toda seguridad por eso estoy contento de poder darles estas palabras a ustedes como en algún momento alguien me las dio a mí cuando yo estaba al frente con mi escomisable los veo a ustedes veo a mi promoción y veo a las siguientes promociones me veo yo mismo allí reflejado por eso quiero decirles a todos ustedes éxitos todos ustedes son líderes y como decía Napoleón cada uno de sus soldados en su mochila lleva el bastón de mariscal muchas gracias a todos ustedes que vive el Perú el discurso del presidente de la república oyanta o malatazo en esta ceremonia